Música Amaleza sacrílega y su renta noadro Desvirga a pureza con cada tentáculo Penetrando gretas, martirizando santos Velando as miradas místicas dos seus ollos áridos Ceden as portas laiándose ante a miña presenza No traía no guanzas ni penitencia Hay moito que o mi lo voy a extinguir o arco da bella Que se proyectaba desde altas vidreiras Es naquiza a monocromía A luminaria do sagrario Protección etérea Reduto en violado Onde resiste mácilenta A bomba de nimbo aureo Fronte o asedio das espiñas E os necrófagos salados O mutismo insondable de Deus E se abre cero asistencia E coalito ásido da descreza En mudeza primaria Da verdadeira candea Convertendo a un verbo en fume Que se evapora en trinta y bronce Que se evapora en trinta y bronce Su bocada Y ángulo roto Por la cultura La febia Y la herancia De verberando los altos De a mi esposa Esmayándonos en voz Ascada 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 Ascada